Música 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 Una de mis teclas de cámara debía estar en la... En la... Gol, pero... Mi patrón de teclas de cámara no es... Así... Así que no tengo ninguna tecla de cámara en el... Voy a cambiar esta a la del loro Para estar más... Más cómodo porque voy a tomar el loro antes que esa base No, he cortado un worker F. Era primero el worker y luego el gate Música De hecho mi gas va muy tarde. Estoy cagando los primeros minutos del velor de que es lo más fácil. Mi gas va un poquito bastante tarde. Como 50 de mineral. Un proof entero tarde. De hecho creo que... El gate va muy tarde. He cometido muchas horas aquí. El gate va muy tarde. Va muy, muy, muy tarde. Va muy, muy, muy tarde. Mi gate va muy tarde. Bueno, igual van a acabar más o menos a la vez. Quizá. Segundo pylon, bien. Este tío está jugando estándar de momento. Nada, el gate va muy tarde. Va a retrasarse mi producción como 5 segundos. 4 segundos. Y no tengo suficiente gas. Con lo cual he cagado... He cagado la wea. He cagado la wea fuertemente nomás. Vale, tercer pylon. Está todo... Correcto. Me gustaría ver qué unidad saca. Oh. Mi Rally Point. Oh. Con mi Rally Point. Oh. Con mi Rally Point. Oh. Stalker, Stalker, ok. Ha ganado el Travel. Tiene el Trader ganado. Tiene el Trader ganado. Bien. Con mi Rally Point. Yeah. Tiene el Trader ganado la wea. Tiene el Trader ganado. Quasi te puede encontrar. Maestro, quarta, grande. Quasi. Quasi. Tiene el Trader ganado. Quasi. 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 Slow Warping, Slow Warping, Slow Warping. Y he tirado el Force Field, así que ahora no puedo scoutear. Qué mal. Slow Warping, Slow Warping, Slow Warping. Yo gasté el Force Field, así que él ha podido scoutear y yo no. Ya sabe que tengo el bling. Ahí encameno. En serio no he puesto ningún pylon a rango. Los finales son insuficientes. No jodas, no me cabe. No me cabe. Eso me dijo ella. Que no era todavía. No, he tirado el escape para atrás. Puto, puto, puto. Este ha debido tomar tercera base hace un buen rato. Robo. A ver si hay tercera. No me da. Aguera. No me da. No me da. No me da. Escucho, no me da. Y no me da. No me da. Gracias por ver el video 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 Pudo ser peor Lo que es una mierda es el ratón Lo que es una mierda es el ratón Está funcionando muy mal Oh, me jodió la forja Me jodió el más 3 de ataque No cancel No, pero no va a ir por ese lado No tiene suministentes minerales No tiene suministentes minerales ¡Gracias! 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 Esta partida me ha gustado, ha sido un PvP interesante. ¡Gracias!